¿No acordabas de las descripciones de Casale ahí en la salida del juzgado? Sí, claro. Y ya estamos contigo, Muñoz y Emiliano Seca. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias. ¿Todo bien? Te gusta meterte en problemas, Diego, ¿no? Emiliano, todavía no teníamos antecedentes. Bueno, no muy, capaz muy conocido, pero sí. En la radio a veces nos metemos. En la radio sí, también. Le gusta meter en problemas a otros. A otros también, bueno, quizás. Él no se metió en ningún problema. No, pero en una parte del libro decís que hay gente que te recomendaba, no te metas con esa gente que tiene mucho poder. Sí, eso. Hubo años muy complicados. En realidad eso lo puse, ni bien salió el libro, en Instagram y en Twitter. Porque sí, porque fueron entre el 2000 y el 2010, fueron años bien complicados. Sí, ahora no estaba como está ahora, ¿no? Cuando ustedes escribieron el libro, la situación de Figueredo era otra. No, él... Cuando nosotros arrancamos a escribir el libro, Figueredo ya estaba detenido y estaba en proceso de extradición. Claro, no estaba en Uruguay. Claro. Pero lo que intenta reconstruir el libro es un poco cómo él pasó de ser un vendedor de autos a ser un millonario. ¿Y cómo pasó? Repartiendo tarjetas, dice el libro. La puerta de entrada fue al fútbol, a eso. Él era, en el 93, esa es su actividad laboral en industria y comercio, tenía una automotora muy pequeña y cinco años después empieza a cobrar su jubilación. Ahí hay una actividad de él como dirigente, en realidad trabaja en la Conmebol primero, es donde construye su poder y donde ingresa al fútbol. Y bueno, después empieza a hacer negocios. Acá en Uruguay el gran negocio que hace, el primer gran negocio, es la venta de los derechos de marketing y de televisión a la empresa Tenfield. Y en ese momento hay algunas compras. Por ejemplo, hay un apartamento que se compra en el medio de la negociación cuando la asamblea aprueba el contrato con Tenfield. Y bueno, no tenía actividad laboral en ese momento, ni siquiera estaba cobrando la jubilación. Y Figueredo se compra un apartamento sobre la Rambla de Positos por casi 400 mil dólares con una empresa panameña. Y bueno, ahí empieza, digamos, parte de su crecimiento, de su patrimonio. Una muestra que en Uruguay se puede, ¿no? Claro, claro. Que si uno quiere, se puede. Seguir frente a la Rambla es fácil. No, pero eso, ahí hablamos de cuánta plata pasó de no tener nada, como decías, ni siquiera cobraba la jubilación, a tener cuánto. Cronológicamente, en mayo se da la negociación por los derechos de televisión. Él tiene una reunión que nosotros pudimos probar con gente de la empresa Tenfield en el Expreso Positos. A partir de ahí, él se decide apoyar a Tenfield. Y un par de meses después, llega a las oficinas de Pintos Rizzo y dice que quiere comprar un apartamento de 375 mil dólares frente a la Rambla de Kibón. ¿Con una jubilación de cuánto que tenía? No estaba jubilado todavía. Hacía 5 años que no trabajaba. No tenía ingresos, porque no tenía un salario, no tenía una jubilación. Y después la jubilación era de 8 mil pesos. 8 mil pesos actual. Actual. Él empezó, por eso, compra el apartamento, se firma el contrato con Tenfield y 10 días después se jubila cobrando 2 mil pesos por mes. Que eso no le daban ni para los gastos comunes de ese apartamento, por ejemplo. Por eso. Y él era, además, la actividad que él declaraba, cuando alguien le preguntaba qué era, él decía que era jubilado y que cobraba eso. Eso es lo que dijo la declaración de él en la justicia. Y vos preguntás por el patrimonio de él actual. Bueno, eso es algo que se está tratando de determinar en el acuerdo de colaboración que Figueredo firma con el fiscal Juan Gómez, que ahora ya no está más en la causa, que está María de los Ángeles Camiño. Bueno, lo que él hace es firmar un acuerdo donde supuestamente da información sobre sus propiedades, entre otras cosas. Y, además, la justicia del crimen organizado tiene asesores especializados en eso. Y la jueza Adriana de los Santos, que está buscando y están buscando propiedades de Figueredo. Porque eso es otra cosa que también se ve en la trayectoria de él como dirigente y del manejo del dinero. En el inicio, y en ese apartamento que estamos hablando, que compró en el 98, era mucho más precaria la ingeniería de ocultamiento, si se quiere, que él tenía. En este caso, la empresa panameña con la que compra... Había menos control. Sí, claro, era otro mundo. Se beneficia de esas limitaciones para controlar. La ley antilavado, la primera ley antilavado, es del año 98, justamente este mismo año. Claro. Pero era más precario. Por ejemplo, esa empresa panameña, por dar uno de los detalles que aparece en el libro, la dirección de esa empresa en Uruguay era la casa de la hermana de Figueredo. Hoy una cosa así, no... Y digamos que, por lo menos, son indicios que permiten investigar, ¿no? Claro. Y es más fácil llegar a quienes puede estar detrás de esa empresa. Más allá de lo que escribieron en el libro a partir de que Figueredo estaba detenido, hay muchas cosas de estas que ya se sabían de antes, que habían denunciado antes en informes periodísticos, etc. Claro. La pregunta que les quiero hacer es si pensaban que algún día esta gente iba a caer porque se sabía en el ámbito del fútbol lo que pasaba en la FIFA, lo que pasaba en la AUF. ¿Pensaron que algún día iban a caer? Yo, sinceramente, no. Yo no creí que esto fuese a pasar. La verdad que no lo esperaba. Además, por una cuestión biológica, era bastante difícil esperar 20 años a que alguien verdaderamente se decidiera. Lo que sí pasó es que... ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron? Teniendo a Figueredo acá en Uruguay, desaprovechó el país una gran posibilidad de saber cómo fueron sus desmanejos en la AUF. Porque lo tuvieron. 24 de diciembre fue extraditado, llegó. Era un regalo de Papá Noel. Era venir acá, Figueredo. ¿Qué pasó? Cuénteme. El contrato. ¿Cómo 50 son más que 82? Para, expliquemos a la gente lo de 50 y 82. Porque esa licitación tenía 50 que ofertaba Tenfield, 50 millones de dólares, ¿no? Y 82 que ofertaba Versabel, que era un holding que tenía el grupo Clarín y que también tenían... Que era TBC acá. Claro, claro. Del cual Casal había participado hasta que se fue para hacer Tenfield. Claro. Y 50 millones que ofertaba Tenfield contra 82 que ofertaba Versabel. Y ganó el de 50. La ganó el de 50. En una asamblea en la que la mano venía para que se aprobara, como cualquier... El de más plata. ...persona que sepa sumar domado podría ser, el de 82. Y Casal con Gutiérrez y con Francesco le entraron a la asamblea a recordarle a los clubes los favores que le debían. Era una asamblea cerrada. Era una asamblea solo para los presidentes. Qué divina asamblea esa. Entonces, en ese sentido, lo que sí se perdió el país fue eso. Ver qué pasó esa noche. Tal vez haya prescripto lo que pasó en el 98. ¿Alguien de esa asamblea se anima a hablar? Bueno, el contador ruso que ya muere, a mí, para el que pasa por una investigación del 2005, me cuenta lo que pasó esa noche. Me lo reconstruye el texto. O sea, él es el que dice quiénes entran y qué les dicen y por eso ganan esa licitación. En el libro está. Y por otro lado, perdón, Martín, un solo detalle más, que tiene que ver con... No es solo el contrato original. Hay, y en el libro se cuenta, un par de extensiones de contratos hechas a espaldas de los clubes, donde los clubes ni siquiera se enteran. no pueden leer el contrato de los clubes que firmaron entre la AUF y Figueredo. Y aparece, una vez que Figueredo se va, un contrato que tiene diferencias entre el original y la copia. O sea, alguien lo modificó en el medio. Con otra firma, con otra plata. Todo eso pasó. Todo eso. Y además, los 50 nunca fueron 50. En el medio estuvo el 2002 con una crisis. Claro. Ahí había una... Una cláusula especial. Excesiva, onerosidad superviniente, se llamaba. Y lo que decía era que si se disparaba el dólar, quedaba atopeado en el precio del día que se disparaba. Fue a 17. Flor de negocio. Qué tigre. Qué tigre. Los municipales hicieron el mejor negocio. Digo, Miriano, ustedes avanzan sobre la figura de Figueredo, sobre lo que rodea y construye. Eugenio Figueredo, vos decías, me imagino que vos decían que no podían imaginar que pudiera caer o no pensaban que pudiera caer. Ustedes, de alguna manera, avanzan sobre si Figueredo se sentía tan impune moviéndose por el mundo, no solo por Uruguay. Él y los demás dirigentes tan impunes como para pensar que nunca iba a caer o que podía ser tanta desprolijidad porque hay hechos que son realmente desprolijos en las huellas que fue dejando, en los rastros. Digo, ¿él se sentía tan impune? Bueno, eso es una de las cosas que algunos de los entrevistados en el libro lo comentan. Nosotros hablamos también con Ricardo Gil, que es asesor de la Presidencia de la República, lavado de activos, que fue durante mucho tiempo secretario de Tilabaz. Y él habla en general del tema, porque no conocía la causa en profundidad de esta causa, pero sí lo entrevistamos en general por el tema de lavado de activos y demás. Y él habla de este, que es el delito de los poderosos y de que cuando uno hace una maniobra de algún tipo, por ejemplo, esa más precaria que quizás podía ser en el 98, de ocultamiento, y funciona, y va pasando el tiempo, y hace otra, y hace otra, en un momento se siente impune y además es una cuestión que también rodea a los poderosos. Figueredo llegó a participar de un proyecto que hoy está con sus acciones embargadas, la que tenía el proyecto del Hotel Hayat, la Rambla de Positos, y él estuvo sentado en la segunda fila de la Torre Ejecutiva, mostrándose cuando el representante de Hayat en Uruguay estaba a la presidencia de la República, él estaba ahí mostrándose. Eso es intocable. Y hoy está embargada esa propiedad, la que pertenece a Figueredo, que es un 11,11% de ese proyecto. Hay un, en el prólogo que lo escribe Fernando Pacini, hay una frase que me parece que lo resume bastante bien, dice, el poder, el asunto es el poder. Nietzsche decía que este mundo es la voluntad del poder y nada más, incluso por encima de la voluntad misma de vivir. Sí, y después también hay un vínculo muy extraño que ustedes cuentan en el libro, que es entre Figueredo y Casal, ¿no? Que arranca casi que en un romance, obviamente, desde el acuerdo de la licitación. Después se distancian, ¿no? Entra Fox en el medio, aquellas filmaciones de Fénix del cuello para arriba para que no se vea la publicidad de Fox. Sí, o la pelota en el medio. Es que era fenomenal, ¿no? Pero después... En serio, fotoshopeaban la camiseta de Fénix y en vez del logo de Fox aparecía una pelota. Y después cuando Figueredo cae, sin embargo, Casal se le acerca. ¿Cómo fue que hiciera todo esto? En realidad, Pablito, ahí lo que pasa es que el libro es de Figueredo, pero no es solo de Figueredo, porque Figueredo no fue solo Figueredo. Porque llegó por algo. Claro, claro. Es más, a la sombra del poder trata de explicar que él siempre se manejó desde ese lugar y que a Casal le tuvo temor durante mucho tiempo. De hecho, yo en un momento de la investigación yo tuve que ir a Bolivia por otras cuestiones profesionales y fui a entrevistar al que era presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que está preso, Carlos Chávez, en la cárcel de Santa Cruz de la Sierra. Y yo lo voy a entrevistar, y esa entrevista está en el libro. Y él, que fue incluso tesorero de la Conmebol y que convivió muchos años con Figueredo, cuenta que Figueredo nunca quiso dejar afuera a Casal de la Conmebol. Solo que en la mesa chica, de la que participaban Grondona, Teixeira, Romero Zuna y Figueredo y Leos, de Luca, perdía. Perdía con los intereses de los argentinos. Entonces, desde ese lugar, no pudo hacer que Casal entrara, pero sí, siempre tuvieron una relación amor-odio y está probado, incluso, recién veíamos a Karen Pintos. Karen Pintos... La abogada. La abogada de Figueredo, la que logra la extradición, trabaja con De La Valle, o sea, la abogada que defiende a Figueredo, trabaja con quien acusó a Figueredo y lo puso en la justicia. Muy entreverado, la verdad. Y, Emiliano, tiene que ver también todo acá, entre, hablamos de política, la justicia, poderes, y en el tema de política, en el 2005 se les complicó un poco más, ¿no? Cuando el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Liscano como ministro de Deporte... Sí, Figueredo un poco lo veía venir, e incluso está contado que uno de sus últimos intentos por permanecer en la O, fue la contratación de Oscar Washington Tabárez, como técnico de la selección. Como un manotazo para quedar bien con... Fue el último manotazo, pero sin embargo... Sí, le salió bien igual. Sí, le salió bien a la selección, no a Figueredo, que al poco tiempo se estuvo a pedir... Renunció. Pero él siempre... Ustedes lo ponen en el libro, que a Liscano le dice, usted me echó de la AUF. Sí, incluso la última vez que se ve Liscano y Figueredo, circunstancialmente presencié el encuentro, porque fue cuando cruzaban en barco de Montevideo a Buenos Aires, el día que jugaban boca arriba en la semifinal que se suspendió por los... La venganza. Sí, porque le tiraron... El gafo de la pimienta, pregunta. Bueno, y ese día le dice Figueredo a Liscano... O sea, no hace tanto. Usted me echó. No, fue el día... Fueron 10 días antes de que cayera. Claro. 10 días antes de caer. Y ahí todavía lo recordaba. Y lo mismo en el caso de Mujica. Sí, con Mujica, pero ahí es la relación más que nada Mujica-Casal, lo que se nota, ¿no? Lo que igual... Eso lo cuenta Ginkis, ¿no? Que es el de Full Play en el libro. Hay una anécdota de Ginkis que cuenta. Después hay un montón de hechos que rodean a la relación de Mujica-Casal que están relatados. Lo de Ginkis es simplemente una anécdota que sí, que dentro de una pelea por los derechos comerciales, que también tiene que ver con un poco con todos esos hechos que se dieron en el último tiempo y que rodean a esta caída, si se puede decir, que es... Había una disputa, y hubo una disputa en este último tiempo, por derechos comerciales dentro del AUF de la que ten filió esa pelea y una de las herramientas que eligió o lo que intentó fue acercarse al presidente Mujica, por ejemplo, para poder ejercer este presión. Pero Mujica llamó a intervenir en una reunión entre Casal y Ginkis. No, no. La cuestión es rápida. Tiene que ver con que, en el medio de esa disputa, Tenfield le hizo la vida imposible a Full Play desde que Full Play puso los pies en Uruguay. De hecho, la salida de Bausá, que también se cuenta en el libro, porque el libro reseña lo que fue Figueredo, pero también cuenta la herencia de Figueredo. La herencia de Figueredo es que una vez que había un gobierno dentro del AUF que uno visualizaba como bastante profesional, honesto, criterioso, medido, lo sacaron porque no le servía a Casal y porque los clubes operadores dentro del AUF lo quitaron del medio. Entonces, en esa disputa entre Tenfield y Full Play, que quería correr a Full Play para quedarse con todo, tienen un encuentro Ginkis con Casal y con Gutiérrez, se van del encuentro sin llegar a nada y a las dos horas lo llama Mujica a Ginkis para decirle que el Estado de ninguna manera va a intervenir. Y en el episodio de Bausá también hubo participación del gobierno de Mujica. Es irrefutable, es irrefutable la participación del gobierno. Lo reconoce el escano. Claro, al punto que lo reconoce el escano en el libro. Bien, a mí, para cerrar, porque hay muchísimas cosas, esto tiene que ver también con arreglo de partido, de jueces, los viajes y regalos a periodistas, a dirigentes para apoyar, los que están a favor, los que están en contra, se les hace la cruz. Pero hay algo que me llama atención porque uno dice, bueno, en estos años cambió. Y ahí voy a la página 195 y dice, la realidad muestra que la asociación volvió a las épocas a las que algunos neutrales llaman a los directivos de Tenfield para enterarlos de todo lo que pasa y para recibir instrucciones. Los tiempos que los operadores que ofician de presidentes del club viajan con todo pago, invitados por la empresa dueña de los derechos de TV. Y bueno, lo viste a Varela hablando con Alejandro Figueredo después del partido Uruguay-México. Sí. Y ahí tenés la respuesta. O sea, no todo ha cambiado. Vean, bueno, ¿y por qué no hay denuncias tampoco de lo que sucedió en esos años cuando estaba la AUF de Figueredo? Hay una entrevista al fiscal que en ese momento estaba en el caso, a Juan Gómez. Todo esto lo pueden encontrar en este libro que ya están todas las librerías. Muchísimas gracias, Diego y Emiliano, por acompañarnos. Queda mucho pendiente, pero también que la gente lea. No se la vamos a hacer más. Claro, que vayan y cumplen. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, momento de hacer una tanda, pero antes vamos a ver...